Me acerco a ti Dios me acerco a ti Tú eres mi vida, tú eres mi pasión En tu presencia yo me postro ante ti Mi esperanza hoy, mi adoración Me alegro en ti, Dios me alegro en ti Cuando pienso en todo lo que has hecho en mí No puedo parar, no puedo parar De gritar al mundo que eres la verdad Todas las naciones se rendirán Y tu nombre todos proclamarán Todas las rodillas se doblarán Y todas las lenguas te confesarán Me alegro en ti, Dios me alegro en ti Cuando pienso en todo lo que has hecho en mí No puedo parar, no puedo parar De gritar al mundo que eres la verdad Todas las naciones se rendirán Y tu nombre todos proclamarán Todas las rodillas se doblarán Y todas las lenguas te confesarán Todas las naciones se rendirán Y tu nombre todos proclamarán Todas las rodillas se doblarán Y todas las naciones se confesarán No hay nadie como tú Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo el poder Y la honra Tuya es la gloria Tuyo el poder Y la honra Todas las naciones se rendirán y tu nombre todos proclamarán Todas las rodillas se doblarán y todas las lenguas te confesarán Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo el poder y la honra Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo el poder y la honra Jesús Vivo, está vivo, por siempre reinará Vivo, está vivo, Jesucristo, Jesucristo vivo está Oh, 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 aleluya Oh, 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 aleluya Oh, 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 aleluya Tumba donde estás, derrotada estás, muerte y tu aguijón, el rey te conquistó Resucitado está, brilla como el sol Rompiendo el temor, victoria me dio, victoria me dio, sí Oh, 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 aleluya, oh, oh, aleluya Jesús fue levantado, el Dios resucitado Vivo, está vivo, vos siempre reinarás Vivo, está vivo, Jesucristo, Jesucristo vivo está Oh, 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 aleluya, oh, 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 aleluya Resucitado está, brilla como el sol Rompiendo el temor, victoria me dio, victoria me dio, sí Oh, 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 aleluya, oh, oh, aleluya Jesús fue levantado, el Dios resucitado Vivo, está vivo, vos siempre reinarás Vivo, está vivo, Jesucristo, Jesucristo vivo Vivo, está vivo, por siempre reinarás Vivo, está vivo, Jesucristo, Jesucristo vivo está El poderoso, el poderoso, el enemigo abastó El poderoso, el poderoso, el poderoso vive en mi interior El poderoso, el poderoso, el poderoso vive en mi interior Vivo, está vivo, está vivo, Jesucristo, Jesucristo vivo Vivo, está vivo, por siempre reinarás Vivo, está vivo, Jesucristo, Jesucristo vivo está Oh, 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 aleluya Oh, 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 aleluya Oh, 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 aleluya Vivo, Jesucristo vivo está Aleluya Alleluya ¡Suscríbete! 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 Jesús El cielo invade hoy Nuestra tierra y nación Su gloria con poder Puedo ver Y al estar unidos Vemos tu amor y majestad Mostrando tu grandezza y tu bondad Es tiempo de gritar Las grandes cosas que has hecho en mí Lo grande que eres tú Jamás podré caer Llevando libertad Y al mundo tu sanidad Iremos en tu nombre Y tú te mostrarás Al que su vida entregó Al que la muerte venció Al único salvador Jesús El cielo invade hoy Nuestra tierra y nación Su gloria con poder Puedo ver Puedo ver Y al estar unidos Vemos tu amor y majestad Mostrando tu grandeza y tu bondad Es tiempo de gritar Es tiempo de gritar Y al estar unidos Y al estar unidos Iremos en tu nombre Y al estar unidos Y al estar unidos Y al estar unidos Vemos tu amor y majestad Mostrando tu grandeza y tu bondad Es tiempo de gritar Es tiempo de gritar Y al estar unidos Iremos en tu nombre Y tú te mostrarás Es tiempo de gritar Las grandes cosas que has hecho en mí Lo grande que eres tú Jamás podré caer Llevando libertad Llevando libertad Y al mundo tu sanidad Iremos en tu nombre Y tú te mostrarás Llevando libertad Sé que tú eres mi Dios Sé que te amo Sé que tú eres real En ti confío Te amo Te adoro Mi vida por siempre Tu amor me lleva más allá De lo que puedo imaginar Mi Jesús Sin ti no puedo vivir Quiero estar siempre junto a ti Mi Jesús Sé que conmigo estás Sé que me guías Tu paz me has dado Dios En tu palabra anclado estoy En tu palabra anclado estoy Te amo Te adoro Mi vida por siempre Tu amor me lleva más allá De lo que puedo imaginar Mi Jesús Sin ti no puedo vivir Quiero estar siempre junto a ti Mi Jesús Mi Jesús Mi escudo eres Oh Señor Mi salvador Mi esperanza está en ti Solo en ti Solo en ti Mi escudo eres Oh Señor Mi salvador Mi salvador Mi esperanza está en ti Solo en ti Solo en ti Tu amor me lleva más allá De lo que puedo imaginar Mi Jesús Sin ti Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Quiero estar siempre junto a ti Quiero estar siempre junto a ti Mi Jesús Mi Jesús Tu amor me lleva más allá De lo que puedo imaginar De lo que puedo imaginar Mi Jesús Sin ti no puedo vivir Quiero estar siempre Quiero estar siempre junto a ti Si mi Jesús Somos tus manos y tus pies Somos la sal y la luz, el reflejo de Jesús Lo que el mundo espera ver, no se puede esconder Tus sueños son el latir de nuestro corazón Nuestra pasión, realizadlo Este es el tiempo de vivir, lo ilimitado Es el momento de unirnos con los cielos Para el mundo dar sabor y una vida de color Somos la sal y la luz, el reflejo de Jesús Lo que el mundo espera ver, no se puede esconder Tus sueños son el latir de nuestro corazón Nuestra pasión, realizadlo Este es el tiempo de vivir, lo ilimitado Es el momento de unirnos con los cielos Para el mundo dar sabor y una vida de color Aleluya 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 Tus sueños son el latir de nuestro corazón Nuestra pasión, realizarlo Este es el tiempo de vivir lo ilimitado Es el momento de unirnos con los cielos Para al mundo dar sabor y una vida de color Este es el tiempo de vivir lo ilimitado Es el momento de unirnos con los cielos Para al mundo dar sabor y una vida de color En mi vida al despertar, tú eres mi respirar No puedo vivir sin ti Cuando miro alrededor veo la creación rindiendo adoración Eres mi fuerza, eres mi todo Has conquistado mi corazón Explota en mí tu gozo No puedo contenerlo más Te quiero adorar Y gritar y saltar Con todas mis fuerzas bailar No puedo parar Cada día al andar No dejo de amar Tu palabra y verdad Explota en mí tu gozo Eres mi fuerza, eres mi todo Has conquistado mi corazón Explota en mí tu gozo No puedo contenerlo más Te quiero adorar Y gritar y saltar Con todas mis fuerzas bailar No puedo parar Explota en mí tu gozo No puedo contenerlo más Te quiero adorar Y gritar y saltar Con todas mis fuerzas bailar No puedo parar No puedo contenerlo más Te quiero adorar Y gritar y saltar Con todas mis fuerzas bailar Explota en mí tu gozo No puedo contenerlo más Te quiero adorar Y gritar y saltar Con todas mis fuerzas bailar No puedo parar Explota en mí tu gozo No puedo contenerlo más Te quiero adorar Y gritar y saltar Con todas mis fuerzas bailar No puedo parar Te quiero adoras No puedo entonces Amamos, Tú eres Señor, Jesucristo, nuestro Rey vencedor, tan grande es Tu amor y bondad, Tu presencia reina en este lugar poderoso. Nos rendimos a Ti, majestuoso, no hay Dios como Tú, unidos exaltamos Tu majestad, levantamos Tu nombre en este lugar. Con todo el corazón vamos a gritar, a una con el Cielo para adorar. Confiamos en Ti, Señor, eres digno de todo el honor. Nuestras vidas siempre te seguirán, nuestros labios siempre te alabarán. Poderoso, nos rendimos a Ti, majestuoso, no hay Dios como Tú. Unidos exaltamos Tu majestad, levantamos Tu nombre en este lugar. Con todo el corazón vamos a gritar, a una con el Cielo para adorar. Poderoso, nos rendimos a Ti, majestuoso. No hay Dios como Tú, poderoso, nos rendimos a Ti, majestuoso, no hay Dios como Tú. Unidos exaltamos Tu majestad, levantamos Tu nombre en este lugar. Con todo el corazón vamos a gritar, a una con el Cielo para adorar. Unidos exaltamos Tu majestad, a una con el Cielo para adorar. Unidos exaltamos Tu majestad, a una con el Cielo para adorar. Esta es la hora, es el momento de expresar nuestro amor a Dios Alzando las manos en adoración, canta, Él es digno Cantemos de su gloria y majestad que resuene en toda la tierra Su gran amor nadie podrá negar porque es el único Dios que vivo está Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esta es la hora, es el momento de rendir nuestro corazón Al único Rey salvador nuestro Dios canta, Él es santo Cantemos de su gloria y majestad, que resuene en toda la tierra Su gran amor nadie podrá negar, porque es el único Dios que vivo está Tan grande eres tú, incomparable Dios, amigo fiel Tan grande eres tú, reinas por la eternidad Tan grande eres tú, incomparable Dios, amigo fiel Tan grande eres tú, reinas por la eternidad Esta es la hora, es el momento de expresar nuestro amor a Dios Alzando las manos en adoración cantar ¿Cómo no amarte Señor? Si lo diste todo por mí, en la cruz ¿Cómo no amarte Señor? Si has borrado mi pasado, me has perdonado Resucitado estás, eres gran vencedor Vives en mí Cambiaste mi vida Dios, con tu amor me salvaste Tu amor mi vida transformó Tu amor mi vida cautivó Tú nunca me dejarás, ni me desampararás Tu amor conmigo siempre está Me ayudará Ay, amor. Lo amor conmigo siempre está Como no amarte Señor Si has borrado mi pasado, me has perdonado Resucitado estás, eres gran vencedor, vives en mí Cambiaste mi vida, Dios, con tu amor me salvaste Tu amor mi vida transformó, tu amor mi vida cautivó Tú nunca me dejarás, ni me desampararás Tu amor conmigo siempre está Resucitado estás, eres gran vencedor, vives en mí Resucitado estás, eres gran vencedor, vives en mí Cambiaste mi vida, Dios, con tu amor me salvaste Tu amor mi vida transformó, tu amor mi vida cautivó Tú nunca me dejarás, ni me desampararás Tu amor conmigo siempre está Tu amor conmigo siempre está Cambiaste mi vida, Dios, con tu amor me salvaste Tu amor conmigo siempre está Está Tu amor conmigo siempre está Tu amor conmigo siempre está Nos has amado Nos has amado siempre tanto, al Espíritu Santo has dado Para que nunca estemos solos, para que no nos falte ningún bien Aún en problemas nos alientas A cada paso nos aconsejas Es tu gozo en nuestras vidas Lo que fortaleza nos da Y seguiremos creyendo Y seguiremos creyendo Tu palabra es la verdad Tu promesa escrita está Y nunca nos fallará Y seguiremos creyendo Y seguiremos creyendo El enfermo sano está Al débil fuerza le das Y el pobre prosperará No hay nadie como tú Jesús Jesús Aún en problemas nos alientas A cada paso nos aconsejas Es tu gozo en nuestras vidas Lo que fortaleza nos da Y seguiremos creyendo Y seguiremos creyendo Tu palabra es la verdad Tu promesa escrita está Y nunca nos fallará Y seguiremos hablando El enfermo sano está Y en el nombre de Jesús Jesús libre será Y el pobre prosperará Si pasamos por tormentas Tu fidelidad nos muestras Lo que vino para mal Lo cambiarás para bien Lo cambiarás para bien Lo cambiarás para bien Si pasamos por tormentas Tu fidelidad nos muestras Tu fidelidad nos muestras Lo que vino para mal Lo cambiarás para bien Lo cambiarás para bien Lo cambiarás para bien Lo cambiarás para bien Si... Lo cambiarás para bien Lo cambiarás para bien Lo cambiarás para bien Lo cambiarás para bien Si... Lo cambiarás para bien Solo en Dios hay respuesta Rinde hoy tu vida Él abrirá caminos Donde no hay Si en tu vida Las fuerzas se desvanecen Sientes que el peso Del mundo se viene encima Y el dolor Y la tristeza Golpean fuerte No es el final No es el final Lo que en la vida nos viene No siempre lo podemos escoger Pero así podemos decidir Lo que vamos a hacer Solo en Dios hay respuesta Rinde hoy tu vida Él abrirá Caminos donde no hay No te ridas nunca La fe no Debes perder Cantemos Hasta el cielo desbordar No es el final No es el final No es el final Solo en Dios hay respuesta Rinde hoy tu vida Él abrirá Caminos donde no hay Solo en Dios hay respuesta Rinde hoy tu vida Rinde hoy tu vida Él abrirá Él abrirá Caminos donde no hay No te ridas Nunca La fe no Debes perder Debes perder Cantemos Hasta el cielo desbordar La respuesta, respuesta está en Dios La respuesta, respuesta está en Él La respuesta, respuesta está en Dios Confía siempre en Él La respuesta, respuesta está en Dios